...y veo un mozo, una VTT eléctrica y todo embarrado total que cuando lo estoy pasando digo ¡que bien te lo has pasado pirata! claro digo, tanto barro y me he ido a lo mejor ¡que me he caído, joputa! ¡madre mía! ¡que majo eres! ¡Buenos días! ¿que tal estáis? mirad mirad con quien... tengo el gustazo de salir hoy ¿con quién? Jesús, ¿con quién? ¿que pasa Fernando? ¡Buenos días! bueno, ¿dónde nos vamos a ir hoy? pues, yo que sé, por la carretera de Valencia a Montepinar tenemos el salamino puerto bueno, hasta ahora si me abro todos mis ojos puedo ver los cielos puedo ver los cielos ver los cielos ver los cielos mira, mira, que fuerte va Jesús que se le han pegado todos estos a ruedas todos los follos, hoy salida salida de los dos canales sin haber planeado y hoy no llueve, ni hace aire hostia, que cosa más rara el agua nos cayó ayer ayer me he llovió por la tarde por aquí ¡hija, macho! eres el pupa, siempre te pasa cosas sí, mayo, sí en fin bueno, ya está, ya hemos llegado No, no hemos llegado Hemos llegado al cartel Bueno, pero ahora hay que subir arriba A Montepinar Yo quiero echarte un pinchito Pinchito Toma sala a mí, mi amor Te voy a poner en Pina Venga ahí Pimpa, pimpa Hazla, cuéntame, Jesús ¿Cuántos kilómetros tiene esta subida? Dos ¿Sabes que no lo sé? ¿Y cuántos desnivel? Tres kilómetros ¿Y desnivel? Al 8% Cuando llegamos a Montepinar Ahora no Pero las dos subidas Son del 8% Primero subiremos por un lado Bajaremos y a mitad subiremos por el otro Hasta que llegue el camino de tierra Que ahí hay que volver A tope, Jesús Vetele caña Y sobre todo entre pinos y tal, está muy chulo Visteis lo de la Vuelta a España Que subía lo de los lagos de Covadonga A 26 por hora Los hijos de puta Y el Gamoniteiro Lo de Gamoniteiro con el Superman López Machó Hostia, que esto cada final ¿Te emocionaste? Bo ¿Te ha gustado la Vuelta a España de este año? Esta semana mucho ¿Sí? ¿Te gusta que sufran los demás, verdad? Me gusta la montaña Como me gusta de la bici subir A mí me gusta más bajar A mí me gusta mucho más bajar que subir Subir bola Bajar joder No, es al revés Es al revés, Jesús A ver si pillamos algo Está subidica molona ¡Vamos, qué rica! ¿Está la del 8%? No ¿No, todavía no? No ¿Cuándo va a llegar? Ya lo verás ¿Está en la otra mitad del camino? No, tira a la derecha Mira, mira, mira Está chulo, ¿eh? Está muy guapino aquí En tiempos esto Debería funcionar y mucho ¿Qué tal? ¿Eh? Ese va peor que nosotros, ¿eh, Jesús? Nosotros vamos mal, pero... Nosotros vamos muy bien Hombre Buenos días Hola, buenos días 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 hola que tal? hola! muy buenas! hola gente! hola! nadie nos ha saludado, nadie nos ha pedido un autógrafo si no haces una foto con nosotros somos unos conflictos de mierda nubes pro mierda podríamos hacer un poco de grave camino de la plana para sujetar la bici, para sujetar el móvil para sujetarlo todo jesús, que te compras una cañón cómprate una cañón que no te quiero vender bicicleta el final de montepilar ahora no empieza la parte 2 tenemos aquí el merena en oferta el salami ya empezamos ya la segunda parte de montepinar el segundo repechín Eh Fernandico ¿Qué pasa? Voy estupendo, voy estupendo Esto es el típico carretera de Skornalbou Sí Exacto Exactamente La primera vez que salíamos juntos Castillo de Skornalbou Qué buenos éramos Os dejo el link por aquí Se acabó O sea que me quieres decir que no había subido aquí O sea es la primera vez que traigo yo a Fernando un sitio sin que haya estado Pero si yo no he estado en muchos sitios A ver si os pensáis que he estado en todos lados y que me he recorrido todo el mundo Hombre tú mil hombres Ya está llorando, ya está llorando Todo el día llorando Te queda muy bien la camiseta de Ciclosamozara Claro, haciendo ahí Con el pechico abierto de fucker aquí Y con las gafas esas Madre de Dios Madre de Dios Qué pinta ¡Suscríbete! que es guapo de maya paisaje guapo macho bueno que escucha hasta aquí ha llegado la salida bueno que está muy listo está muy listo estamos muy hartos de estar a gozar siempre igual siempre yo ayer yo conocí montepinar allí y hoy te traigo el año que viene me siento a la razón bueno oye que pues eso hasta aquí hemos llegado espero que os haya gustado el vídeo no olvides pasarte por el canal de este señor por ciclos almohada que está despegado ya con el sputnik que ha subido como la espuma y lo que me ha costado pagar tantos suscriptores no no sabes tú sabes oye cada mil suscriptores y ya se ha acabado y pues eso pasarte también por el mío una amiga jika al mío pasarte por el mío al like suscribir compartir campanita todas las mierdas estas que se dicen vale y sobre todo con el jefe de pedalear sabes que si paras y pues que vea bien chao no ya no 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 no